¿Se le complica a usted ser intendente y a la vez titular del Comité Nacional, como dijo el senador Cobos? No, de ninguna manera. Yo creo que además está bueno. Por algo, por unanimidad, habrán elegido un intendente, ¿no? Porque ser intendente además es estar cerca de la gente y uno tiene el pulso de la ciudadanía, así que no, para nada. Cobos también le reclamó un programa como para que el radicalismo tenga más presencia en el Gobierno Nacional. ¿Se está trabajando en eso? Bueno, hay discusiones, vamos a tener algunas reuniones la semana próxima. Estamos, de todas maneras, muy comprometidos con este proyecto que encabeza el Presidente Macri y nos sentimos parte de una experiencia que en el país tiene muchas dificultades, pero que tenemos muchas expectativas también.